Hola a todos, bienvenidos al curso de Métodos Máticos Méticos 2. Hoy vamos a continuar analizando lo que son los puntos singulares o las singularidades que presentan las funciones en el plano complejo. Un poco lo que veníamos viendo de la clase anterior cuando habíamos anunciado que existían al menos tres tipos de singularidades o puntos o zonas donde una función se indetermina y cómo es el comportamiento de esa función cuando se indetermina. Y hoy vamos a ver lo que son los últimos dos tipos de singularidad y posteriormente vamos a empezar a ver lo que es el teorema del residuo para ya las próximas dos clases sacarle el mayor partido a esta parte que es una de las partes más bonitas que tiene la variable compleja. Entonces comenzamos, comparto pantalla y vamos a eso. Bueno, entonces, como habíamos visto la última clase, la clase anterior, habíamos hablado de lo que eran las, bueno, aquí es de la siguiente tipo, pero vamos acá. Habíamos hablado de lo que eran las singularidades que eran removibles. Eso que quería decir, básicamente, que cuando tenemos una singularidad removible, significa, por ejemplo, si teníamos un punto que es singular, en el sentido de que f evaluado en a era indeterminado, pero logramos controlar, o sea, a pesar de que en el punto mismo la función es indeterminada, pero la función no explotaba y tenía un valor más o menos, convergía a un valor conocido, en el sentido de que si estábamos en una vecindad donde épsilon es un parámetro de pequeñez, pequeños, estamos en una vecindad del punto donde la función se indetermina, y la función, a consecuencia de que estábamos en una vecindad, se mantiene controlada, en el sentido de que el módulo de la función siempre es menor que un cierto parámetro de pequeñez, de una forma arbitraria, entre más pequeño el épsilon, más pequeño puedo poner el valor c. En ese sentido, uno obtenía que, básicamente, a pesar de que la función se indeterminaba en el punto en cuestión, el límite de la función, o sea, de la función cuando convergíamos al punto conocido, convergía un valor, un f0, convergía un valor conocido, independiente de la forma de acercamiento que tenemos hacia la función, o sea, en el sentido de que si estábamos al punto A, a pesar de que aquí es indeterminado, nosotros da lo mismo como nos acerquemos al punto A, va a existir que la función va a converger en la vecindad a un valor conocido que sería el f0 de A. Entonces, básicamente, nosotros podemos quitar ese punto del plano complejo, el valor de la función del plano complejo, y reemplazarla por su valor en el límite. Y ese era el primer tipo de divergencias que habíamos visto, o sea, de singularidades, de puntos singulares que habíamos visto. El segundo tipo, en la lista de la última clase, era cuando hablábamos de una función divergente. ¿Eso qué quiere decir? En cierta manera, un caso contrario al caso anterior. En este sentido, cuando nosotros nos acercamos, o sea, este es el parámetro de pequeñez, cuando estamos en una vecindad de un punto singular, la función en torno a ese punto va a ser siempre más grande que un cierto parámetro que lo podemos hacer habitualmente grande. Entonces, en el sentido de que nuestra función básicamente se va a infinito cuando nos acercamos al punto singular. Este es el caso más típico de que uno puede pensar que una función es divergente porque explota cuando nos acercamos al punto en cuestión. Entonces, en este caso, el tipo de singularidad que aparece es lo que ya habíamos visto anteriormente. Tenemos lo que se le va a conocer como una singularidad aislada, ya que en torno al punto en cuestión, o sea, este es el caso de la singularidad aislada, aislada, como ya tenemos que cuando z va a, f de z va a infinito, pero que sea aislada, el apellido que tiene que estar aislada, quiere decir que si estamos en a, y estamos en una zona, nos aseguramos de que no existe ninguna otra singularidad en la misma zona. Básicamente, yo estoy diciendo que cuando yo hago mi famoso z menos a, el módulo menor que épsilon, no hay ninguna singularidad extra. Solamente existe ese punto que es singular. Eso que va a implicar, que ahí viene el nombre que sea aislada, y es el típico, las típicas funciones que ya más o menos hemos visto anteriormente. Entonces, por un lado tenemos, por ejemplo, una función que explota como 1 partido por z, en el sentido que 1 partido por z menos a, sabemos que cuando z se vaya a, la función va a tener una forma de 1 partido por 0, y eso va a equivaler a que la función explota. Por otro lado, otro tipo de funciones, porque no necesariamente tienen que ser polinomios, lo que tenemos abajo, podría ser 1 partido por la función seno, o lo que sería la función cosecante, y aquí nos daríamos cuenta que por lo menos en el eje real, y en el plano complejo en general, esa función, o sea, el seno de z se va a hacer 0, cada vez que z sea n pi, donde n es un número entero, ya sea más o menos 0, más o menos 1, más o menos 2, etc. Y por lo tanto, deberíamos tener en el eje real, distintos polos, o distintas singularidades aisladas, donde explota la función, en cada múltiplo de pi, en el eje real. Entonces, para que lo vayamos comparando, de que usualmente habíamos hablado anteriormente de funciones que son del tipo 1 partido por z, un tipo partido z a la n, pero también, lo que puede estar generando la divergencia, puede ser una función un poco más compleja. O sea, en este caso, 1 partido por seno de z, o 1 partido por exponencial de z, menos 1, etc. En cualquier caso, para que esta función diverja, una de las condiciones necesarias, es que la parte que está abajo de nuestra función, vaya a 0. Por un lado tenemos, definir que f de z va a ir a infinito, y es completamente equivalente a definir que de z igual a 1 partido por f de z, y en ese caso, nuestra función va a converger a 0. O sea, lo que para una función es una divergencia, para 1 partido por la función, se transforma en un 0. Por eso, en la clase anterior, también hablamos de caracterizar los ceros que tiene una función, porque estas dos particularidades de estos puntos, que sea cero, o que sea una singularidad, nos van a servir para poder ir describiendo este tipo de funciones. Muy bien, entonces, ¿qué es lo importante acá, cuando hablamos de una función divergente? es eso, de que la función, cuando nos acercamos al punto, la función explota, se va a infinito. No hay forma de controlarla, se va a un valor que se escapa del plano complejo. Bien, entonces, en este caso, ¿cómo podemos caracterizar a una función divergente? Primero que nada, vamos a ver, por lo menos para que tengan una idea de lo que está pasando, una serie divergente. Entonces, por ejemplo, los ejemplos que estábamos viendo de funciones, en el caso de que tengamos 1 partido por Z, entonces aquí vamos a poner lo mismo que hacemos siempre, usamos matemática para revisar lo que está pasando acá. Vamos a mandar la pantalla para que sea más fácil. Ahí está. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro gráfico, y nosotros acá tenemos el punto rojo, viene siendo el valor en el plano complejo de partida, donde estamos evaluando las funciones de F de Z, vemos primero que, si nos movemos en el eje real, y el punto azul es el resultado, el valor, el número complejo en el plano de llegada, y el otro desde partida. Entonces, por ejemplo, si nos vamos por el eje real, vemos que nuestra función azul, a medida que nos alejamos, es cada vez más cercano a cero, porque más o menos es lo que uno espera cuando uno tiene una función 1 partido por Z. Si Z es un número real grande, 1 partido por Z va a ser un número real pequeño. Entonces vemos que cuando nos acercamos a cero, por otro lado, la función va a explotar. El punto azul se nos va a infinito negativo en este caso. Pero como estamos en el plano complejo, nosotros también podemos jugar con el movimiento angular. O sea, por ejemplo, si yo cambio el ángulo, si nos damos cuenta, la función tiene como respuesta, que se mueve en el sentido contrario, al ángulo que yo estoy jugando. Eso básicamente porque, si se acuerdan de la descripción, 1 partido por Z, si Z es básicamente R por E a la Iθ, esto nos está quedando R por E a la Iθ, y por lo tanto, simplemente esto es 1 partido por R, por E a la menos Iθ. O sea, en el movimiento de la dirección contraria. Entonces eso es lo que está pasando acá, cuando yo muevo mi función. Si yo me muevo, me muevo. Muevo el ángulo, el parámetro del otro ángulo va en la dirección contraria. Pero independiente de eso, a medida que si yo me alejo, mi función, el resultado va a ser cada vez más cercano a cero. Y si yo me acerco, cada vez va a ser más grande el resultado. Va a divergir. Independiente de cómo yo me acerque a la función, siempre va a estar divergiendo e yéndose hacia infinito. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de funciones divergentes. El segundo caso, que era el caso de la función cosecante, es muy parecido. Simplemente que nosotros sabemos que aquí los puntos que están en gris corresponden a n pi. Entonces vemos que cada vez que en este caso yo me voy a mover en el eje X, por ejemplo, vamos a partir, o sea, en este punto, vemos el resultado, que es una función que se comporta, más o menos, pero si yo me acerco al polo, o sea, a la divergencia, que es en el eje cero, X igual a cero, nos damos cuenta que nuestra función explota, se da infinito. Y lo mismo si yo me acerco por el otro lado. Pero esto no va a ser solamente una característica de ese punto, también va a pasar, por ejemplo, si nos acercamos a cualquiera del otro punto donde la función seno de Z se hace cero. Entonces aquí también corresponde que la función explota. Independiente de cómo yo me acerque, yo me puedo acercar por el eje, más tirado por el eje real, vamos a pasar cerca. Y van a ver el movimiento de la función almohada. Bueno, esto es porque debería haberle puesto 2pi para que fuera más fácil. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, lo que estábamos haciendo antes, yo me voy un poquito por arriba, no sé dónde se fue el punto rojo. Bueno, pero más o menos pueden ver que ahí está. Cuando yo me acerco a la singularidad de nuestra función, va a tender a explotarnos, en este caso va a tender a alejarse del centro, lo más posible. Esto está formando una forma de 8, si se dan cuenta. Entonces eso es importante para ir caracterizando este tipo de funciones. Vamos a tener las primeras funciones que son indeterminadas, pero que existe un límite al valor de la función en el punto. Este otro caso, donde las funciones directamente se van a infinito, cuando nos acercamos al punto singular. Y posteriormente vamos a ver el tercer caso, que es más complicado de analizar. Pero sea como sea, este es el caso más o menos estándar de tipo de singularidades que se pueden encontrar con las funciones. Y de hecho, podemos utilizar lo que es la serie de Lorentz para poder describir el comportamiento de estas singularidades. Entonces, imagínense que tenemos una serie de Lorentz de la función FZ, y como bien sabemos, una serie de este estilo la podemos descomponer como una suma en distintas potencias de Z, de Z menos A, ya que el punto A sería el punto singular, donde queremos analizar. Entonces, si se acuerdan, la serie de Lorentz tiene unos términos que son con potencias de Z negativas, y otros términos que son con potencias de Z positivas. Las partes con potencias de Z positivas, no hay ningún problema, porque cuando nos acercamos a Z, se acerca a A, esos términos van a cero, pero los términos con potencias negativas son los que explotan, hacen explotar la función, que son los que recuperan en la serie de Lorentz el comportamiento divergente de una función. Entonces, bueno, una serie que es divergente, por ejemplo, 1 partido por ZA, 1 partido por seno de Z, vamos a poder describirla en una serie de Lorentz, y si es que es una función divergente, propiamente tal, va a existir un número mínimo de coeficientes con índice negativo. ¿A qué me refiero esto? Básicamente, yo estoy diciendo que en el caso de una singularidad aislada, la función F de Z, que básicamente, como decíamos, se va infinito cuando Z se va A, vamos a poder escribirla como una serie, pero va a existir un término mínimo, y esa va a ser una de las características importantes, o sea, esto va a partir desde, como tengo descrito en la diapositiva, con K igual menos M hasta infinito, y vamos a tener que el primer término va a ser el que empieza con M, o sea, básicamente esta serie empieza con C a la M, o en este caso C a la menos M, por Z menos A a la M, más C a la menos M, M más 1, y aquí sería Z menos A a la M más 1, menos 1, perdón, y así, hasta que lleguemos a C igual 0, y después con los términos que son ya más tradicionales, C1 con Z menos A a la 1, etcétera, etcétera. Acá lo que estamos diciendo es que va a existir un orden inferior en la expansión en serie y ese orden inferior es lo que nos va a servir para poder caracterizar el tipo de divergencia o el tipo de singularidad o polo que tiene la función. ¿A qué me refiero con esto? Un poco lo que tenemos escrito acá, en el sentido que como yo sé que mi serie parte cuando K es igual a menos M, yo puedo factorizar ese término de mi serie, ya que al ser una serie de Loren va a ser una serie que es convergente, uniformemente convergente y por lo tanto como ya bien sabemos podemos factorizar, dividir, multiplicar, integrar y derivar la serie sin ningún problema. Entonces vamos a factorizar de nuestra expansión el término proporcional a Z a la menos M. De tal manera que lo que queda dentro de nuestra serie van a ser los mismos coeficientes y los términos que son Z a la menos A a la K ahora van a llevar un Z a la K más M porque hemos factorizado con el término menos M. ¿Eso qué va a significar? Por un lado que ahora nuestra serie nosotros la podemos reescribir en términos diciendo que esto que está acá es básicamente el coeficiente L y como K partía en menos M vamos a partir del término L igual a 0. Y los coeficientes simplemente los renombramos con el índice para que queden equivalentes y lo que vamos a encontrar al hacer simplemente ese tipo de factorización es que nuestra función original en serie de Lorentz la podemos escribir como un término que va a corresponder a un polo de orden M ya que M va a ser el exponente va a ser 1 partido por Z a la M va a ser de orden M de la misma manera que cuando teníamos los ceros que podían ser de orden M significaban que eran Z menos A a la M en este caso va a ser un polo de orden M o una singularidad de orden M una singularidad aislada de orden M y por otro lado la serie que nos queda posterior corresponde básicamente a una serie que solamente tiene parte regular o sea aquí no hay otra divergencia es una función como una expansión en Taylor se la quieren pensar que no tiene ninguna singularidad entonces de esa manera uno puede analizar una función que diverge de tal manera de extraer de ella la parte que realmente está generando la divergencia o sea en ese sentido nosotros identificamos de que las funciones que tengan singularidades aisladas vamos a poder caracterizar cómo están divergentes y en este caso como lo estoy mostrando acá la divergencia en principio va a depender del exponente o de la potencia en función de Z eso va a ser lo que le vamos a sacar partido cuando vemos el teorema del residuo pero por el momento estamos simplemente caracterizando bien entonces un poco lo que les mostramos antes este caso que está acá por ejemplo la función seno de Z o sea seno de K si se dan cuenta si se dan cuenta aquí estamos caracterizando la función seno de K y más o menos se comporta divergente cuando nos acercamos a cero quizá lo puedo cambiar a vamos a cambiar rápido como a variable lo vamos a cambiar a modo en representación polar para que sea más fácil analizar la misma función aquí tenemos como tenemos la función seno de C para que veamos como diverge para que lo podamos comparar aunque ustedes más o menos ya pueden intuir el tipo de de divergencia básicamente aquí tenemos lo mismo de antes simplemente que podemos ver como nuestra función converge o sea explota cuando nos acercamos a cero se dan cuenta que se explota ahí o el otro caso explota cuando nos acercamos al otro punto que es lo importante si se dan cuenta en este caso nuestra serie se comporta muy parecido al caso de uno partido por Z de hecho si los pusiera uno a uno al lado veríamos un caso muy parecido vamos a generar el mismo caso anterior pero acá rápido para que ustedes vean que cuando nos acercamos al polo la función seno de Z vamos a poner aquí Z1 W1 1 1 simplemente para que puedan comparar cómo nos vamos infinito en este caso perdón vamos a poner 1 que vamos a poner verde entonces ahí tenemos exactamente el mismo comportamiento a ver si si no lo agrego acá no funciona no sé si pueden ver el punto verde si se dan cuenta en este punto ambos puntos el punto verde del punto azul tal vez lo tendría que poner más chico para que se note si se dan cuenta ya sea el punto ya sea el punto verde y el punto azul coinciden ya que ambos están convergiendo de la misma manera especialmente porque es la misma función porque no la definí bien aquí ahí ahora sí cuando nos acercamos al punto cero si se dan cuenta las dos funciones convergen a cero simplemente que cuando nos alejamos del centro con el punto rojo básicamente nos estamos dando cuenta de la diferencia entre ambas funciones entre seno de Z y en el otro y en el otro caso las características propias que tiene seno y uno partido por R pero cuando nos acercamos a el punto divergente si se dan cuenta las dos funciones tienden se van de la misma manera infinito eso quiere decir que en cierta manera la función seno de Z en este caso cuando estamos muy cerca de Z igual a cero va como una función proporcional a Z y por lo tanto va de la misma manera como uno partido por Z lo que estamos diciendo básicamente que ustedes si se acuerdan de la expansión de Taylor de la función seno de Z es lo que esperarían que apareciese entonces a pesar de que la función seno de Z es una función más complicada que simplemente un polinomio nos damos cuenta que ambas funciones divergen de la misma manera con la misma intensidad con un polo en este caso de orden M igual a 1 ya que van como uno partido por Z eso va a ser importante más adelante ahora cuando llegamos al tema del residuo pero lo importante que les comento es que en este punto la clave va a ser cuando encontramos una función divergente es poder caracterizar el orden de la singularidad que tiene esta función bien el tercer caso o el tercer la tercera forma de como una función podría ser indeterminada en el caso que se conoce como funciones erráticas que quiere decir la función errática es básicamente que el límite de la función cuando nos acercamos al punto singular es toma cualquier valor por decirlo así errático en el sentido de que va a depender de cómo nos acercamos al punto divergente al punto singular perdón por ejemplo a este tipo de singularidad se le va a conocer como singularidad esenciales y un ejemplo porque este es un poco más difícil de agarrar por ejemplo el caso de la función 1 partido por Z cuando Z se va a cero ustedes ya pueden pensar de que claro si Z se va a cero 1 partido por Z se va a ir infinito y E a la infinito E infinito entonces alguien puede decir bueno por eso es que está diciendo acá pero como cuando se acuerdan cuando toma el límite tiene que considerar todos los posibles caminos que nos llevan a ese límite por ejemplo si nos vamos a Z pero por el lado negativo del eje real 1 partido por Z perdón esto converge a cero o sea esto puede decir con un eje infinito también esto podría ir a menos infinito y en ese caso E a la menos infinito converge a cero y en los casos intermedios va a pasar lo mismo eso quiere decir que independiente de cómo o sea dependiendo de cómo nos acercamos al punto donde existe la singularidad la función puede tomar múltiples valores y es muy dependiente del detalle de cómo nos acercamos eso es lo que tengo aquí preparado también con el matemática para el caso de 1 partido por Z o sea de exponencial de 1 partido por Z perdón que ya más o menos pueden tener una idea de lo que puede estar pasando como ya lo habíamos comentado si estamos en el en el en el eje real negativo nuestra función exponencial de de un número negativo es un número pequeño menor que 1 y a medida que nos acercamos a cero que significa que E a la menos infinito nuestra función converge a cero ahora si estamos en infinito quiere decir que es la exponencial de cero y esto debería converger a la exponencial de cero que viene siendo 1 ahora ¿qué pasa si nosotros cambiamos el ángulo de cómo nos acercamos al punto singular que es el origen? entonces en este caso lo vamos a cambiar lo vamos a poner por el otro lado por arriba para que se vea bien en la imagen cuando nos acercamos a cero si se dan cuenta ya nuestra función nos está yendo a cero de la misma manera ahí convergió cero pero porque estamos en el lado del eje real negativo ahora si nos vamos al eje real positivo y nos tratamos de acercar a cero nuestra función va a formar una espiral que va a infinito bueno a infinito haciendo una forma de espiral lo mismo va a pasar si es que me voy directamente al eje real y ahí más o menos se pueden dar cuenta que cuando nos acercamos a cero nuestra función explota entonces a pesar de que yo estoy muy cercano del valor singular que el punto el set igual a cero el valor que puede tomar nuestra función va a cambiar mucho dependiendo de cómo esto se esté logrando cómo nos estemos acercando a la función por ejemplo ahí va a ser más evidente que esto tiene un valor que sigue una forma como de un cardioide en cierta manera y ahí ustedes pueden ir teniendo la idea de qué está pasando si se dan cuenta ahí viene infinito ya entonces eso va a ser un caso de lo que se conoce como singularidades esenciales y que son las más difíciles de tratar porque ya necesariamente son singularidades que nos que rompen los otros dos casos anteriores que es que la función está bien comportada o que la función diverge pero de manera consistente independiente como nos acerquemos al punto singular en este caso la función para alguna forma de cómo nos acercamos toma un valor preciso pero para otras formas de acercamiento toma se va infinito entonces es el caso más complicado bien eso cómo lo podemos entender desde el punto de vista como series de Lorentz una de las formas más fáciles de entenderlo es que cuando trabajemos por ejemplo la expansión de la función de ejemplo singularidad esencial esencial por ejemplo si tenemos la función f de z como ya lo hemos hecho anteriormente exponencial de uno partido por z nosotros podemos intentar encontrar la serie de Lorentz que se acuerdan en la expansión entre menos infinito infinito de z k z menos a a la k donde en este caso a va a ser igual a cero entonces nosotros sabemos que por lo menos la función exponencial tiene una forma conocida de serie donde es completamente regular o sea con términos positivos de perdón z a la k partido por k factorial entonces si queremos hacer e a la 1 partido por z es simplemente reemplazar z por 1 partido por menos z la serie asociada a este caso sería básicamente 1 partido por k factorial por z a la k que es lo importante que aquí k va de cero hasta infinito eso quiere decir que si yo expandiese esta serie para hacer cada uno de los términos un poquito más término a término tendríamos que el primer término cuando k igual cero es simplemente 1 porque factorial de 1 es 1 más el segundo término que sería el factorial de 1 también sería 1 partido por z más el segundo término que sería 1 partido por 2 por z al cuadrado más etc 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 que serían los otros términos mayores si se dan cuenta esto se extiende hasta infinito en el sentido de que va a ser términos 1 partido por z a la n con n yendo infinito y por lo tanto lo que antes habíamos nombrado para las funciones perdón para las divergencias que son aisladas que tienen un mínimo orden en el polo o sea que la singularidad tiene un valor preciso o sea hay un término más chico que el que controla la divergencia en el caso de una singularidad del tipo esencial esa expansión va a ir hasta menos infinito con el exponente de la expansión en serie de Lore eso nos pone como un poco de no por contradicción pero problemas en cuanto de que podríamos decir que desde el punto de vista de la expansión en serie de Lore un polo o una singularidad esencial estaría asociado con un polo de orden infinito ya que no podemos acotar como se está yendo infinito se está yendo infinito con con la máxima intensidad posible que le permite si se descompone en forma de serie de Lore eso en principio tiene una complicación pero como lo veíamos antes estas funciones al ser dependientes de cómo nos acercamos al punto singular básicamente van a estar relacionadas cuando nuestra función en sí pierde en el punto singular pierde alguna propiedad de analiticidad si se acuerdan cuando veíamos analiticidad queríamos que la función tuviese el mismo valor independiente de cómo nos acercamos y también que la derivada fuera única etcétera 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 cuando hablábamos de funciones analíticas eran funciones que eran bien comportadas en el caso de las singularidades que son esenciales esto va a estar sucediendo por ejemplo cuando tenemos cambios cortes en el plano complejo o sea que existan hojas de Riemann por ejemplo eso es lo que habíamos visto en el caso de la función raíz cuadrada que la raíz cuadrada a pesar de que todo el plano complejo es analítica pierde las propiedades de analiticidad cuando estamos en el eje real el eje real negativo para valores reales menores que menores que cero si estamos en el eje real con los números complejos ahí es donde se está produciendo el corte de nuestra función raíz cuadrada y por lo tanto no es lo mismo la raíz cuadrada del número por arriba del eje real negativo que por abajo del eje real negativo y eso se manifiesta en una región en este caso donde están contenidas las singularidades esenciales que otro caso va a estar asociado y tiene con cierta manera la misma naturaleza es el caso por ejemplo de una función 1 partido por seno de 1 partido por z nosotros sabemos que la función seno de z tiene polos en n pi entonces la función 1 partido por z se va a hacer 0 en 1 partido por n pi y por lo tanto nuestra función f de z tendría un polo o una divergencia cada vez que seno de 1 partido por z va a 0 porque sería 1 partido por 0 eso que va a implicar que nuestra función si se va a poner muy errática esa no la tengo pero podemos graficarla rápido por ejemplo queremos graficar la función primero la función seno de 1 partido por z para que vean lo que pasa 1 partido por z con z entre menos 1 y 1 por ejemplo simplemente vamos a graficar el eje real y nosotros podemos ver lo que está pasando acá la función a medida que nos acercamos a 0 se hace cada vez más oscilatoria porque 1 partido por z cuando z se va acercando a 0 se está yendo a infinito y eso significa que en realidad cada vez que seno de z pasa por 0 nuestra función está teniendo un polo quiere decir que si yo vuelvo a hacer el mismo gráfico como en este caso la función que le mostraba 1 partido por seno de z nos damos cuenta de que cada vez que pasa por 0 nuestra función está divergiendo o sea cada vez que aquí hay un 0 nuestra función diverge 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 pero a medida que más nos acercamos a 0 cada vez aparecen más y más divergencias cada vez más cercanas eso quiere decir que cuando hablamos de funciones de singularidades esenciales van a ser singularidades donde va a existir una región del espacio donde no podemos aislar una singularidad siempre se nos va a colar otra singularidad al lado de la que queremos ver no vamos a poder hacer un anillo lo suficientemente pequeño para simplemente tener una única singularidad tenemos un continuo de singularidades eso es lo que pasa por ejemplo en el eje real negativo en el caso de la raíz cuadrada o en este caso en el caso de 1 partido por seno de 1 partido por seno a medida que nos vamos acercando a 0 van apareciendo cada vez más polos más polos y no hay forma de poder quedarnos solamente con un único polo porque no importa cuán pequeño cuán cercano tenemos a z a z igual a 0 siempre vamos a tener infinitos polos entre el punto 0 y z y el z donde estamos acercando cada vez se hace más y más y más y más y más polos esto también si quieren lo pueden ver si es que hacemos nos vamos a acercar simplemente vamos a partir en 0,1 vemos que hay divergencias en esas partes si hacemos 0.0000001 nos damos cuenta que también aparece un montón de divergencias a medida que nos vamos acercando cada vez que nos acercamos más más divergencias aparecen y más aparecen y eso hace que sea incontrolable la forma de la función en el sentido de que habíamos visto originalmente perdón con las funciones divergentes que tenían polos de orden M bien definidos en el caso de las singularidades esenciales van a ser las que son más difíciles de controlar y básicamente uno no va a poder analizarlas con el detalle a lo que le vamos a sacar a partir de ahora que veamos el teorema del residuo muy bien entonces en este punto es cuando al caracterizar todo lo que son las singularidades entramos a lo que es el teorema del residuo que viene siendo uno de los teoremas más potentes y el que tiene más aplicaciones de la variable compleja en muchos de los campos de la física en general en física de partículas en mecánica cuántica en termodinámica etcétera 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 y ahora vamos a ver por qué es tan potente o vamos a introducir por qué es tan potente para las siguientes clases y ya sacarla de partido realmente a lo que es el teorema del residuo bien entonces ¿qué es lo que nos dice el teorema del residuo? básicamente nos dice si tenemos una función analítica en torno a un punto A digamos este punto que está acá que es una función analítica en el entorno o sea en toda esta zona en torno a ese punto y la curva C encierra el punto A entonces lo que nos dice el teorema del residuo va a decir que el residuo de la función evaluada en el punto A donde la función es en torno analítica va a corresponder a 1 partido por 2pi por la integral cerrada de f de z de z esto se parece mucho de hecho nosotros ya hemos visto algo muy parecido cuando vimos la integral del teorema de Cauchy que nos decía que si la función era completamente analítica la función iba a ser cero la integral de contorno iba a ser cero y si había algún tipo de divergencia o singularidad 1 partido por z debíamos poder hacer un circulito en torno al polo y extraerlo porque nuestra función iba a ser completamente analítica ahora el teorema del residuo viene siendo una generalización de lo que habíamos visto anteriormente envuelve a lo que hemos visto anteriormente en el sentido de que vamos a definir lo que se va a conocer como residuo de una función y va a ser directamente igual a 1 partido por 2 pi por la integral cerrada de f de z de z ¿cuál es la aplicación de esto? el teorema del residuo es probablemente tal antes de que veamos cómo se calculan los residuos exactamente el teorema del residuo entonces por ejemplo yo estoy diciendo que el residuo de una función es igual a la integral cerrada 1 partido por 2 pi de f de z de z ejemplo algo que nos va a servir en la prueba yo les pedía calcular una integral que tenía esa forma que esto iba entre menos infinito a infinito y básicamente la función que les pedía de integrar era como 1 partido por 1 c al cuadrado más 1 ¿ya? ¿qué nos está diciendo el teorema del residuo? que esta integral cerrada básicamente va a corresponder a la integral en el eje real más la integral que hagamos en el camino por arriba de que tenemos que seguir la dirección contraria de las manecillas del reloj entonces lo que nos está diciendo el residuo es que esta integral que está acá van a ser la suma de esas dos integrales y por otro lado eso va a corresponder a lo que es el residuo el residuo el residuo perdón va a estar relacionado a las singularidades que tengan o a los polos que tengan las funciones entonces desde el punto de vista práctico nosotros para sacarle partido a lo que es el teorema del residuo no vamos a querer o vamos a tratar de evitar calcular lo que es la integral cerrada propiamente tal explícitamente haciendo la integración porque vamos a sacar al partido de que vamos a poder calcular el residuo de una función de manera independiente de la integral de tal manera que vamos a poder evaluar integrales complicadas básicamente conociendo cuánto vale el residuo de una función y eso es donde radica una de las aplicaciones más potentes que tiene este teorema del residuo y es lo que vamos a empezar a ver en las clases siguientes y lo que queda en la clase de hoy entonces ¿qué es lo primero que ya aprendimos del teorema con chi? y que ya nos podría permitir analizar lo que es el teorema del residuo directamente que el residuo de la función es igual a esa integral cerrada primero que nada si la función f de z es analítica en el punto a nosotros ya sabemos que por el teorema de cochi si la función es analítica f de z es analítica sabemos que esta cosa va a valer igual a cero entonces no hay que pensarlo mucho entonces sabemos que si la función f de z es analítica en toda la región incluyendo el punto a el residuo de la función en el punto a va a ser igual a cero ya que estamos integrando una función completamente analítica en un circuito cerrado si f de z tiene una singularidad aislada dentro de esa región vamos a tener que ver qué significa ese residuo porque ya nuestra función no va a ser analítica en un punto y por lo tanto el teorema cochi no está valiendo tal como está estructurado desde el primer principio qué significa eso para una singularidad aislada va a significar por ejemplo si nuestra función es de la forma c partido por z menos a si nosotros la integramos bueno aquí me faltó un término ahí eso si nosotros la integramos nosotros ya sabemos cuando hicimos el cálculo de funciones que divergían en el tiempo cinco clases atrás o seis clases atrás sobre el teorema cochi nosotros nos tenemos cuenta de que dependiendo del exponente de la función esas integrales cerradas algunas tienen valores conocidos y la mayoría tiene valor cero nosotros ya sabemos que en este caso si hacemos integral cerrada con el valor de c que f en el punto que está ahí entonces sabemos que esta integral básicamente va a valer que el residuo de f de a va a valer directamente la constante que va enfrente de nuestra divergencia si es que m es directamente uno y por otro lado si es que m es distinto de uno va a valer c entonces en cierta manera cuando hablemos del residuo de una función nos vamos a estar refiriendo siempre a la a la parte de la función que diverge o que tiene un polo de orden uno que es proporcional al polo de orden uno entonces de esa manera vamos a identificar cuando estudiemos ahora la próxima clase las distintas formas de cómo calcular el residuo de las funciones vamos a sacarle partido a cómo calcular el residuo sin necesidad de calcular la integral y de esa tal manera vamos a poder sacarle partido para poder calcular integrales en variables reales y eso es lo que vamos a ver con detención que es lo otro que nos va a servir el tema del residuo que antes no lo habíamos visto con detención es el hecho de que cuando cada vez que uno tiene una singularidad lo que está haciendo uno es aislarla e integrarla o sea separarla de la zona analítica que es lo que hacíamos anteriormente básicamente haciendo un caminito encerrándole después regresándole ahora con el tema del residuo ya lo incluimos dentro es que de hecho si la curva C encierra varios puntos singulares no solamente uno sino que varios eso va a ser equivalente a sumar sobre todo los residuos de los puntos singulares que existan dentro o sea de tal manera que también una integral nos va a servir para poder calcular por ejemplo series o sea si tenemos una región que envuelve infinitos puntos singulares nosotros vamos a tener que esa integral cerrada va a ser igual por ejemplo a una suma de infinitos términos que sería equivalente a calcular una serie pero eso lo vamos a ver ya en la clase siguiente con más detención con calma y viendo ejemplos puntuales para que vayan entendiendo qué cosa es lo importante acá pero una cosa que es lo más útil de esta parte del curso es esto destacado que el residuo de una función va a ser igual a 1 partido por 2 pi por la integral cerrada de f de z de z y eso va a ser clave para entender y ver la practicidad de la variable compleja para otros campos de la física donde simplemente aparecen integrales en variable real pero que son difíciles de integrar de manera tradicional bueno vamos a dejar la clase hasta acá le voy a dejar un par de ejercicios para que ustedes vayan soltando la mano y es básicamente un poco lo que hemos visto en las tareas anteriores pero aplicarlo a estas dos funciones que tenemos acá que es identificar los ceros de la función de las funciones que están acá y los tipos de polos que tengan las singularidades y el orden de cada uno de ellos entonces en el primer caso tenemos un polinomio partido por otro que es una función racional y en el caso siguiente tenemos la función tangente de z que ya sabemos que por lo menos en variable real tangente de z explota cuando z es igual a más o menos pi o npi entonces en ese sentido vamos a esperar que deberían haber muchas singularidades y los otros ceros también ustedes los podrían identificar muy bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá si tienen dudas preguntas me dicen y estamos continuando con la clase para seguir con lo exterior con el residuo y empezar a calcular residuos evitando calcular la integral como les decía desde la próxima clase de la próxima semana muy bien dejamos hasta acá la grabación de la próxima de la próxima